Jajaja Nosotros hablemos caca, nada por eso Así es, niños, van a hable caca Si entraron en la carrera para hable caca Para hable melenas Y hacer el diagnóstico de kilómetros Y tengo un salido para los que quedaron medias al sol Y eso, no sé que más A ver Ah mira, aquí se ve bonito ¿Qué músculo es? Fíjense, ¿a dónde está llegando? Al ángulo de la boca Entonces, ¿cómo se va a llamar? Y apunta hacia abajo Se dan cuenta así Al final las fibras del músculo te van a indicar la función que van a hacer Acuérdense de lo que les dije desde el miembro superior Si ustedes ven el músculo con lógica, que es una huella que se va a cortar Van a poder definir la función Y muchas veces los músculos se llaman por su función ¿Les dije o no? Al año pasado Es verdad De cuello no han visto nada De cuello igual es peluito Cada vez el cuello es súper denso Ya lo dije porque ustedes no están delante Cada vez el cuello es denso Pero en sí la prueba no es tan marihuana Así que... Pero es denso Digamos que yo lo pondría tanto denso como pelgas Sin embargo, como que no agarra el mismo peso Porque no lo van a preguntar con esa dificultad Se supone Se supone Sin embargo van a tener que ponerle alta tensión a nervios cranianos Con el alta tensión De encuello a las fascias y triángulos cervicales En el cuello van a preguntar todo eso En el dorso van a preguntar un par de cosas Y en realidad es bien visible Porque es enorme No deberían tener problemas Si Y en cabeza En la teórica me voy a preguntar un puro hueso Caleta De hecho hay una transcripción que es de todo hueso y es muy larga Yo no la leí, lo pagué caro No sé Es impresionante Es impresionante Pero si quieren cargarse a hueso por algún motivo Léanse a esa hueva A Olavi le encanta el hueso temporal Tienen que saber eso Tiene mucha investigación el hueso temporal Esas huevas son de la Y nos pinchó un hueso temporal Lo que les dije La hueva autodestibular ¿Qué sabía eso? Nadie ¿Está en el letter? No sé Eso Yo no Eso Y al otro ¿Sería haber nervios de la cara? Sí Pero